Espero que tú nunca estés acá. Hola a todos compañeros y compañeras, quería agradecer profundamente a todos los que participaron y pudieron donar y fueron parte de la iniciativa de Amigues Movimiento Social en beneficio mío. Se lo agradezco de todo corazón, todo aporte es tremendamente bien recibido. Sobre todo tomando en cuenta la crisis que estamos pasando todos una vez más como pueblo y que estoy seguro que unidos vamos a salir adelante. Les mando un abrazo fraterno muy grande y nuevamente agradecerles de todo corazón y gracias por apoyarme a mí y a los chiquillos de Amigues que están haciendo esta labor tan hermosa. Un abrazo, harta fuerza, harta nehuen y para todos que tengan un excelente día, una excelente semana, fin de semana que viene y un abrazo, buena casa, que estén bien. Espero que tú nunca estés acá, espero que tú nunca estés acá. Hola a todos compañeros y compañeras, quería agradecer profundamente a todos los que participaron y pudieron donar y fueron parte de la iniciativa de Amigues Movimiento Social en beneficio mío. Se lo agradezco de todo corazón, todo aporte es tremendamente bien recibido. Sobre todo tomando en cuenta la crisis que estamos pasando todos una vez más como pueblo y que estoy seguro que unidos vamos a salir adelante. Les mando un abrazo fraterno muy grande y nuevamente agradecerles de todo corazón y gracias por apoyarme a mí y a los chiquillos de Amigues que están haciendo esta labor tan hermosa. Un abrazo, harta fuerza, harta nehuen y para todos que tengan un excelente día, una excelente semana, fin de semana que viene y un abrazo, buena casa, que estén bien. Espero que tú nunca estés acá. Gracias.